Amelia Alcántara remete contra Luini Corporan, donde le hacen la pregunta si ella le pide perdón, le pediría perdón a Luini Corporan. Y ella dice que quién es Luini para ella pedirle perdón, que ni a su propio padre ella le pide perdón para continuar Luini Corporan. Muchos seguidores dicen que Amelia debería pedirle disculpas a Luini Corporan porque todo el evento, el vaso de agua fue casi arriba de Luini Corporan y lo considera una falta de respeto ya que es el dueño de la plataforma. Vamos a escuchar a continuación las palabras de Amelia Alcántara. Te invito a que te suscribas al canal, que le dé like al video, que te suscriba como colaboradora, apoya nuestra plataforma. Bendiciones, escuchemos. El tema de la Verni que decía esta mañana que tú le enviaste un mensaje para que Luini te perdonara, que tú querías volver a la plataforma y necesitabas el perdón de Luini, ¿sí o no? ¿Y quién es Luini para yo pedirle perdón? Más o menos, explícame. No se lo pido yo a mi papá. ¿Quién es Luini? ¿El Luini es mi papá? ¿Quién es Luini? Dime. Mejor Luini, tiene que pedirme perdón a mí, para que tú tenga una idea. Ese proyecto está como está, gracias a...